Mi nombre es María Isabel Viturro y vivo en William Morris. Correcto. ¿Cuál es tu problema? No, mi problema es que estoy con la señora acá, que está operada de la cabeza. ¿Qué edad tiene la señora? 61 años. Y hace cuatro días viene la mamá de ella, cerca de 90 años, cayéndose y me dice... ¿Qué te dijo? Tengo hambre. Es duro. Entonces, bueno, inmediatamente fui a la sala Ángel Bó para que le den una ayuda y me dijeron que tenía que hacer un montón de trámites para que le den una caja de comida, qué sé yo. Me fui como leche hervida a la calle Galeno y Roca y le dije que me den inmediatamente algo para que coman, qué sé yo. Bueno, mientras tanto yo también le hice de comer todo. Y la señora no entiende mucho las cosas, también ella se desmayó y se golpeó. Es operada la señora, ¿no? Es operada de la cabeza y entiende algunas cosas y no entiende, pero su léxico no es muy entendible. Yo la entiendo. ¿Ha ido al municipio de Urlingan para que...? Al municipio de Urlingan fui muy mal atendida por un señor Mariano, que es un abogado, que me gritaba cada rato, usted quiere plata, pero yo le comenté que le están por cortar el gas y la luz. ¿De qué le sirve la comida si no tiene gas y luz? Ahora, ¿dónde está yendo? Entonces me dice, ¿usted quiere plata? ¿Quiere plata? Yo no quiero ninguna plata de nada. Yo tengo 49 años de trabajo, soy jubilada. Claro, pide que le ayuden a esta señora, usted quiere ayudar. Pide que le ayuden de alguna manera. ¿Ahora dónde la trae? Ahora la llevo al IPS porque me mandaron de la municipalidad al ANSES, del ANSES al Consejo Escolar, del Consejo Escolar a la calle Verti para que le hagan los trámites a una abogada. La abogada dijo que no podía porque ella es del ANSES. La abogada trabaja con el ANSES, fui muy bien atendida ahí, pero es del ANSES y ella es del IPS. Me mandaron al IPS, pero sé que me van a tener de vuelta. Bueno, denme un teléfono, un número despacito, dígamelo, para alguien que la pueda ayudar, a ver si la llama. Sí, 11-62-67-38-94. Es un caso muy grave de urgencia porque hace dos meses que no cobra, no tiene para comer, no tiene casi ropa, no tiene nada porque parece que hace tiempo que viene mal la cosa. Cerramos con usted, otra vez el teléfono despacito. 11-62-67-38-94. 12-64.